La reforma constitucional que elimina el fuero, durante la votación esta reforma obtuvo 469 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones. Durante la discusión en el Pleno de San Lázaro de esta minuta, las nueve bancadas de los diferentes partidos políticos en el Congreso fijaron postura en torno a esta reforma constitucional. La oposición criticó que la eliminación que se avaló con la mayoría de Morena y sus aliados legislativos, Partido del Trabajo y Encuentro Social, era una reforma parcial que no elimina en su totalidad la inmunidad procesal y se trataba de una simulación y que representaba una amenaza de carácter político a opositores del gobierno, por lo que señalaron que se debe pensar en nuevos. El dictamen permite también que los servidores públicos sean privados de la libertad para compurgar la pena, cuando exista sentencia condenatoria de un juez que cose ejecutoria, respetando la inmunidad constitucional. El documento que modifica los artículos 38, 61.108.111 y 112 y deroga el primer párrafo de la fracción V del artículo 74 de la Carta Magna, tiene el propósito de cambiar las reglas de la inmunidad de los altos servidores públicos. Entre los diputados que votaron en contra de la eliminación del fuero, está el legislador morenista, Julio César Ángeles Mendoza, que ha estado acusado dos veces de peculado. También el legislador del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, que expuso que había que tener precaución con la eliminación del fuero, pues recordó que en el cono sur diversos mandatarios han sido encarcelados por lo que llamó falsos procesos judiciales. También votó en contra el diputado petista Emilio Manzanilla Tellez, que en el pasado bloqueo de la carretera federal México-Pachuca se le señaló de haber agitado a los pobladores de San Juanico para que perpetraran el cierre carretero. Con información de Notimex. Notimex.